Amor de flores y bombones Tu amor no me llena, mis sentimientos están en cuarentena La noche joven ya no hay luna llena, para una luda y un par de botellas Tu amor no me llena, mis sentimientos están en cuarentena La noche joven ya no hay luna llena, para una luda y un par de botellas Baby prefiero estar soltero, eso es lo que quiero Bebe champaña con la baby en un crucero, que me marche y yo sé que te dolió Pero te amé y eso se te olvidó, hoy tengo más bella que tú, llenando mi Whatsapp Cometiste un daño y nada va a cambiar, con esa actitud ya no miro pa' atrás Por más que me mates de cero Por más que me mates de cero Por más que me mate el deseo Tu amor no me llena, mis sentimientos están en cuarentena La noche joven ya no hay luna llena, para una luda y un par de botellas Tu amor no me llena, mis sentimientos están en cuarentena La noche joven ya no hay luna llena, para una luda y un par de botellas No pretendas que vaya a volver, los bombones y las rosas quedaron en el ayer No soy tu hombre ni tú mi mujer, por eso voy a bailar hasta el amanecer Ya te borré, ya te bloqueé, ahora quieres volver dime pa' qué Si yo fui fiel, por qué no me valoraste Te reemplacé y estoy mejor que antes Ahora que tú ya no estás, estoy descorazonado No habrá alguien como yo que te lo haga en tu lado Te hiciste un cero a la izquierda, un simple paso al costado Tu amor no me llena, mis sentimientos están en cuarentena La noche joven ya no hay luna llena, para una luda y un par de botellas Tu amor no me llena, mis sentimientos están en cuarentena La noche joven ya no hay luna llena, para una luda y un par de botellas Quédate en el pasado baby, y como yo, no hay dos Te lo digo yo, David Navarro La noche joven ya no hay luna llena, para una luna, 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 para una luna Gracias por ver el video.